La empresa de servicios públicos de Ocaña Expo S.A. premia la fidelidad y cumplimiento en los pagos del servicio con el sorteo de televisores, lavadoras y una motocicleta. Participar por estos premios es muy fácil. Bueno, nosotros hemos reiterado una campaña muy importante que le hemos entregado a la comunidad, es en relación a estos grandes premios que podemos evidenciar en estos momentos, que es la entrega de estos elementos para el bienestar de todos nuestros usuarios. Vamos a hacer este sorteo con los usuarios que se encuentren al día en el pago de sus recibos. También los usuarios que tengan cartera amorosa pueden colocarse al día y participar en estos premios. Tenemos nuestro premio mayor, que es una motocicleta completamente nueva que la gerencia de la empresa, a través de nuestro gerente, el señor Gabriel Álvarez, le quiere entregar a toda la comunidad. Entonces es muy importante que se mantengan al día. Tenemos fecha ya, que es el 17 de abril, donde estaremos entregando con grandes premios, grandes rifas. Vamos a tener un día bastante recreativo con todos nuestros usuarios y la invitación, por supuesto, a los medios de comunicación de poder hacer esta transmisión en vivo y poder participar en estos premios que tenemos para entregar. Muy importante, mantenerse al día en el pago de sus recibos. Recuerden que estar al día en el pago de su factura puede traerle grandes beneficios.